1. Konosuba es un anime basado en las novelas ligeras escritas por Natsume Akatsuki e ilustradas por Kurone Mishima. 2. La serie cuenta con 3 temporadas, una película y un spin-off. Hasta la fecha de subida de este video no hay indicios de que una cuarta temporada esté en producción. 3. Esta tercera temporada fue producida por el estudio Drive. En su currículum encontramos títulos como Actor's Song Connection, el spin-off de Megumin y próximamente Amagami-san. 4. Esta es la única temporada de Konosuba que ha contado con los servicios del estudio Drive. Sin embargo, considerando el spin-off de Megumin, este sería su segundo proyecto relacionado a la franquicia. 5. Además, esta es la única temporada que Crunchyroll emitió para Latinoamérica con doblaje latino casi en paralelo a su emisión original. Aunque sería el segundo proyecto de la franquicia con Simulcast latino, si incluimos el spin-off. Las otras temporadas y la película se doblaron después de su emisión. 6. Esta temporada marcó el regreso de Aikayano a un papel importante en una serie de anime. 7. Recordemos que en 2021 la sello de Darkness se vio envuelta en una polémica en China debido a una visita al santuario Yasukumi. Esta visita generó rechazo por parte de usuarios chinos y, como consecuencia, Aikayano perdió papeles importantes en videojuegos muy populares en China y también perdió relevancia en la industria del anime. 7. En Latinoamérica, el personaje de Darkness tuvo un cambio de actriz de doblaje para esta temporada. La actriz mexicana Mireya Mendoza, quien originalmente daba voz a la latina, fue reemplazada por Mildred Barrera. Las razones de este cambio son desconocidas. No obstante, esta no es la primera vez que el personaje cambia de voz, ya que Mildred Barrera ya había doblado al personaje en el spin-off de Megumin. 8. Esta es la única temporada de Konosuba donde el jefe final no es un comandante del rey demonio. Además, es la única temporada que presenta un villano fijo. Siendo este el feudalco chino que tenía interés en la latina. 9. Junjun apenas participa en esta temporada. El personaje tuvo relevancia en la segunda temporada, la película, el spin-off y más o menos en Isekai Quartet. Pero aquí solo aparece en un episodio, similar a su participación en la primera temporada. 10. Por último, esta es la única temporada de Konosuba en la que las escenas post-créditos no son narradas por Kazuma. En su lugar, son narradas por los tres comandantes que derrotó en el pasado. 10. Vol 2. 21. 22. 24.